¿Qué tal amigos? Y seguimos aquí en el maravilloso mundo de la pintura, el teléfono es el 242-1404, a ver, o diga usted, ella es la encargada de eso, a ver, cuente Para mayor información sobre los cursos, los seminarios y la venta de los CD también se pueden comunicar conmigo al 0416-714-3550 ¿Y lo de las láminas? Y lo de las láminas igual también conmigo al 0416-714-3550 o también a Decoarte 237-1061 Y para comunicarse con nosotros ahorita aquí en vivo a TV Familia 242-1404 Tenemos el pin también a nuestras amigas del pin, un gran saludo a Aninoska, Jacqueline, Noemí, Blanca Bueno, y las demás que nos quieran agregar por el pin es el 20A7-C6-C3 Ajá, ahora vea, se da cuenta que la niña Heidi ya me, o sea, mire, fue el mejor otro lado Bueno, vamos a pegar, listo, listo, por lo menos este detallito que tiene ahí en la mano, mire, colocamos acá ¿Dónde lo vas a, ubicamos, dónde lo vas a colocar, donde tú quieras? Yo quería ubicarlo aquí Ahí, sí, mira, en esa parte de ahí, muy bien Sí Ay, tan chiquitico que es un detallito Es una miniatura Y este, mire, y este lo podemos colocar acá Ajá, aquí, que sobresalga un poco Listo, que sobresalga un poco Sobre el bordado, ¿sí? Exacto Sobre el encaje Bueno, peguémoslo Dele a usted Yo hoy, 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 nuevamente de esos programas que lo hago divirtiéndome Recuerden que esta técnica la pueden aprender ustedes también No se acostumbren a ella Utilicen, utilicen, esto es solamente, este, una ayuda, ¿verdad? Mientras ustedes aprenden a pincelar Porque pincelar, de verdad, que es muy divino, es muy sabroso Ajá Cuando se aprende, ¿no? Cuando se aprende Que quede bien el pegante La lámina, bien Sí Sí, por todas partes Traten de cubrir también las punticas Que quede bien cubierto para que pueda pegar, ¿verdad? Y no quede en ninguna parte, este, sin pegamento y se levante Listo Y pegamos del centro hacia afuera Vamos estirando del centro hacia afuera Y Puedo pasarle aquí, ¿verdad? Un poquito Abajo Listo, vamos a colocar la plancha Si el pegante se le colocamos, hacemos esto Colocan un pañito encima Ajá ¿Verdad? De la lámina del decoupage Y le pasan su plancha caliente para que ya, este, se compacte bien con la madera Miren Y seque Y seque Eso lo hacemos para que quede más rapidito Y le colocamos A ver, ¿por qué me encanta trabajar con ustedes? Por esa parte creativa No, porque tenemos un grupo muy bonito ¿Sí? Miren Es muy fácil Miren ¿Cómo no van a poder hacer este trabajo? Miren, lo dice ella Miren, está emocionada Está emocionada, más emocionada que yo Miren Listo Es un detallito muy bonito Pero entonces, vamos a sombrear un poquito ¿Sí? ¿Lo sombrea usted o lo sombreo yo? Usted ¿Lo sombrea? Sí, sombrea usted La listo el pincel Y sombriémoslo con un poquito de verde Lo voy a colocar ¿Sí? Bueno, coloquemos el Que no se note la pobreza Y si la hay, la disimulamos Mira, ahí está Aquí hay otro verde Ah, aquí hay otro verde Y ahí dice Claro, yo le pongo la que utiliza y el repuesto Para que no se note la pobreza Ajá Sí, este verde Sí ¿Dónde está la cámara? Ah, ya está Ajá Descargamos, ¿verdad? Limpiamos la pincel Limpiamos el pincel Y la sombra Y vamos con la sombra Ajá ¿La sombra para qué? Para sacar la... Para primero Para disimular El pegue El pegue Y segundo Para sacar Este Las rosas Las hojas En primer plano Eso me lo enseñó El profesor Gerardo No, no, no Recuerden siempre Para Este Sombrear Humectar un poco Su pincel Y solamente tomar ¿Verdad? El El color En la puntica Y descargar el pincel Porque si no Se van a traer Ajá Ya saben que se pueden comunicar con nosotros Al 04167143550 04167143550 YouTube Y usted siga trabajando Ahí está Yo que está pendiente A ella la pueden ahorita localizar Después de que se termine el programa Porque sí No está Evelia ayudándonos A Evelia no está Aló Aló Buenos días Buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Es la señora Carmen Señora Carmen ¿Cómo me le va? Bien, gracias Yo quería preguntarle Profesor ¿Esa es una nueva técnica Que van a enseñar ustedes En los cursos? Sí señora Es una nueva técnica Es una técnica de decoupage Y esa lámina Las pueden conseguir En el Esas las consiguen En el 2371061 2371061 O 04167143550 Sí Están en todo Venezuela Y es más La niña Heidi Va a estarles enseñando A manejar la lámina de decoupage Y a resinar ¿Sí? Mire vamos sombreando Vamos niña Heidi Se emocionó Sí De verdad Estos trabajos son muy Este Cuando uno trabaja Con manualidades Y Y Pinta Y aprende Sobre todo También con el profesor Gerardo Estar en los cursos O pintar De verdad Que es Una forma de De desconectarnos De todo Bueno Y particularmente De alimentar el alma Ajá Entonces vamos Entonces mientras Usted sigue terminando ahí Vamos a una pausa Que ya regresamos aquí Al maravilloso mundo De la pintura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video